Hola chavales, ¿qué tal estáis? Yo soy Sergio y hoy estamos en un nuevo vídeo súper súper especial. En este nuevo vídeo vengo a enseñaros las nuevas camisetas del Toluca, porque sí, el Toluca acaba de lanzar nuevas equipaciones y son una auténtica locura. Esta es la nueva primera equipación del Toluca, así jugará el Toluca la próxima temporada, con una equipación hecha por la marca Under Armour. Sí, Under Armour sigue existiendo, sigue existiendo, tío. Y esta es la nueva primera equipación del Toluca, es roja y blanca. El blanco lo vemos en el escudo, en el sponsor y también en la marca y en el cuello. El cuello me encanta y esta es la nueva primera equipación del Toluca. Y la segunda es esta. Me encanta, es una locura, una locura. O sea, muere un montonazo y es blanca y roja. Ahora el rojo es el color secundario y el blanco es el principal. Y me encanta esta nueva segunda equipación del Toluca. Y así vestirá el Toluca la próxima campaña. Ha sido un placer, gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch, pero sobre todo en este canal, en Gol de Sergio. Un abrazo y hasta la próxima. Chao.